Se parte del certamen más prestigioso de la belleza puertorriqueña, Miss Universe Puerto Rico 2017. Ya comenzó la búsqueda de la mujer más bella de nuestra isla. Llámanos al 787-792-1040. Inscríbete en el Desirela Uri Centro de Refinamiento y Modelaje, que podría ser nuestra próxima Miss Universe Puerto Rico 2017. Inscríbete hoy. Te invita el canal líder guapa. Se parte del certamen más prestigioso de la belleza puertorriqueña, Miss Universe Puerto Rico 2017. Ya comenzó la búsqueda de la mujer más bella de nuestra isla. Llámanos al 787-792-1040. Inscríbete en el Desirela Uri Centro de Refinamiento y Modelaje, que podría ser nuestra próxima Miss Universe Puerto Rico 2017. Inscríbete hoy. Te invita el canal líder guapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!